Enhorabuena por un premio, a una gran organización, por un premio merecido. Buenas noches. Buenas noches. ¿Este año ha sido difícil para ustedes? Este año ha sido un año fecundo. Difícil, pero fecundo. Porque tienen que atender a más personas, pero tienen más voluntarios. Tenemos que atender a más personas, pero gracias a Dios tenemos más voluntarios. La comunidad cristiana ha sido generosa, ha ayudado, ha enviado sus recursos económicos y esto nos ha permitido llegar a atender a más personas, más familias y más actuaciones. O sea, que el premio de Madrid para Caritas es para la organización, para las personas a las que ayudan y para todos esos donantes anónimos. ¿Han subido las donaciones o han bajado con esto de la crisis? Han subido. Las donaciones han subido en número, algunas han disminuido bastante en cuantía, pero en conjunto yo creo que es un gran ejemplo de solidaridad el que ha demostrado la sociedad madrileña. Cuando la alcaldesa tuvo la amabilidad de llamarme para decir que se nos habían concedido con la unanimidad de todos los partidos políticos la medalla de oro de la ciudad, sentí alegría. Sentí alegría por varios motivos. Un motivo es que las 9.500 voluntarios que entregan su tiempo, su persona, su corazón en definitiva al trabajo que realizan, es como si vieran de alguna manera reconocidas, valoradas y puestas en valor todas sus acciones. Y es una gran satisfacción para ellos. Gracias.